¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Janus debería poder contactarse directamente contigo cuando la instales Me hizo cargar un montón de malware en ella Claro que primero tendrás que llegar a la sala de acceso a la cámara y llamarla Si seguridad te detiene... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por si acaso puedes huirme, estoy a punto de llamar a la cámara de VersaLife, Alex. ¡Gracias! 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 Janus, ¿me oyes? Sí, el enlace es débil, pero puedo reforzarlo. ¿Qué estás haciendo? La varilla de datos contiene un programa buscador. Marca todo lo que encuentras sobre el proyecto Orchid y me lo envía. Espera, es un archivo de audio, ¿puedo oírlo? Hola. Bob, soy Megan. ¿Esas muestras de Orchid que le pediste a mi ayudante que enviara a Suiza? Le pedí que no te molestara con eso. No importa, le dije que podía. Pero es que nunca había oído hablar de ese lugar, Carm. Una adquisición reciente. Algún día te llevaré ahí. No es necesario. Escucha, los cambios que hicimos a las enzimas gas de Orchid son muy peligrosos. Hasta perfeccionar el nuevo fragmento base, en Garn tendrán que tener un enzima neutralizador. Leí tus informes, Megan. Sé todo sobre los fracasos con la molécula CRISPR. Hasta tengo una muestra del neutralizador en una cámara de seguridad por si se estropea tu investigación. ¿Ah, sí? Confía en mí. No debes preocuparte por nada. Gracias. Yo solo quería estar segura esta vez. Adiós, Bob. Buenas noches, cariño. Megan. Doctora Reed, parece decepcionado. Entró en VersaLive poco después de que Saref Industries cerrara. Creía que lo sabía. Y supongo que no sabrás nada de esas instalaciones en Suiza. Garn, llevo investigándolo desde que su ex mencionó el nombre. Era un centro de investigación geológica hasta el 2025, cuando Bell Tower Associates lo compró. No lo incluyeron entre sus activos al declarar la banca rota. Supongo que también olvidaron mencionar la unidad de élite desaparecida. Tengo que ir a Garn. ¿En qué piensa? En los mercenarios aumentados que nos emboscaron en Dubái. Si Page les envió Orkiv... Eso es todo. A menos de que guarden algo físico ahí dentro. De todas formas, le sugiero que se largue pronto. Con la cámara en esa posición, debería poder salir por el juego. Buena suerte, Jensen. Y no olvide la varilla de datos salirse. No olvide la ganadería de la en la época que se las hiciera en laólita. ¿Qué es esto? ¿Por qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudad se fue al cara. 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 Adam, soy Aria. Me enteré de lo ocurrido. Dios, ¿a las puertas de tu apartamento? ¿Qué pasó en mi apartamento? A alguien le arrancaron todos sus implantes. Lo dejaron en el callejón para que se desangrara. Cuando supe dónde había sido, pensé... Estoy bien, Aria. No era yo. Ten cuidado al volver a casa. No es el primer caso así del que tengo noticias. Déjame en paz. No tienes derecho a tocarme. No es el primer caso. ¡Anomalía detectada! Iniciando programa de rastreo. Espero que tengas buenas razones para meterte en la investigación de Mack sobre Dubái. Creía que habíamos acordado. Están inculpando a la ARC. Alguien quiere que miremos a otro lado y nos fijemos en el objetivo más obvio mientras planean otro ataque. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Vamos, Miller, está muy claro. Sabes que la ARC no fue quien nos atacó en Dubái. ¿Ah, sí? ¿Quieres ese alguien, eh? ¿Más páginas en blanco? ¿Más fantasmas? ¿Como los que dices que mataron a Rocker? No sé quiénes son, todavía no. Pero sí sé dónde están. Encontré una vieja sede de Bell Tower en los Alpes suizos. Bell Tower. Son solo un mal recuerdo. Vendieron todos sus activos hace más de un año. Seguro que si miramos de cerca a alguno de los compradores, acabaremos ahogados en un mar de sociedades pantalla. Está suponiendo demasiadas cosas. Lo que necesitamos son pruebas, Jensen. Ya te lo dije. ¿Te reuniste con Fletcher? ¿Investigaste lo de la prueba que encontraste en la estación? ¿Como dijiste que harías? ¿Qué es lo de la prueba que encontraste en la estación? ¿Como dijiste que harías? ¿Qué es lo de la prueba que encontraste en la estación? ¿Como dijiste que harías? En el DSD había restos del mecanismo de la bomba. Era un reloj de pulsera. Una marca local hecha a mano por un tal Stanek. Cuando lo confronté, admitió que su hija pudo haber hecho las bombas. Muy bien. ¿La tenemos en custodia? Stanek no sabía dónde estaba. Mira, te lo estoy diciendo. Rusica es un callejón sin salida. Parte de la trama falsa. Tenemos que buscar en los Alpes. Las instalaciones de Bell Tower. ¿Como demonios las encontraste? Los Alpes. ¿Como de lagos. Contacté a alguien de cuando trabajé para Zarev. Es muy bueno descubrir la información que otros quieren ocultar. Le conté lo de Dubái. Le di acceso a la información que obtuve investigando a la ARC. Y él hizo el resto. ¡Carajo, Jensen! ¿Confías en él? En este caso, sí. Chiquain, ¿cómo vas de combustible? Me vendría bien recargar. Hazlo. Debe ser rápido y sigiloso. Solo reconocimiento. Sin enfrentamiento. ¿Está claro? No pongas un pie en la instalación si ves actividad. Contacta conmigo en cuanto tengas algo. ¿Entendido? Sí, señor. Pondré a McGrady al tanto. Haré que los analistas y él tracen un plan de movilización más detallado. Solo si hay algo. Te estoy dando un voto de confianza, Jensen. No lo arruines. Recibido. ¿Crees de verdad que la información de tu contacto dará frutos? Estoy convencido. Admiro tu confianza. ¿Ya ves? Puede que a pesar de tus evidentes limitaciones estéticas, valgas para algo. Gracias. No hay de qué. ¿Estás preparado? Sí, a darle. Apareció GARM en el radar. Estamos dentro del campo visual y activaré el DRFM para emitir interferencias. ¿Podemos escanear la instalación? Negativo. Si quiero averiguar lo que planean, tengo que entrar. ¿Estás loco? No podemos saber qué encontrarás dentro. Creí que te aburrías de volar esta limusina. ¿Qué, no querías volver a la acción? Bien. Pero no vamos a aterrizar. A la menor señal de peligro me llamas. Salvo que quieras pasar una tarde de mierda. Salvo que quieras pasar una tarde de peligro me llamas. Anomalía detentada. Iniciando el programa de rastreo. Acceso concebido. Hermano, debes evitar cometer estos errores Prueba un poco, al final comprenderás con qué estás interfiriendo Dale recuerdos a Talos Creí que habría más sangre, dijiste que Rocker estaba todo cubierto Rocker tenía más carne que éste, quizás esa será la diferencia ¿Estás seguro de que morirá? Orkid no tiene piedad, su final llegará y será lento Y doloroso, tendrá tiempo suficiente para pensar en sus pecados Si nos encontró, las instalaciones ya no son nada seguras, deberíamos marcharnos No, nos advirtieron de que vendría Tenemos tiempo antes de que empiecen a buscarlo ¿Y tus amigos de la ARC? Esos idiotas ya no son útiles Déjalos que beban un poco más Y mételes una dosis de Orkid Echa sus cadáveres con éste Ya me atré de este peso muerto Te toca cargar con él Yo me quedo aquí ¿Lo harás de vuelta, Praga? Tengo que reunirme con esos servos de Devali Les diré que aceleren los planes para que nuestro envío pase por aduanas inmediatamente Serán más dinero Los contrabandistas siempre piden más dinero Los Devali no lo tendrán ¿Seguiremos conforme el plan? Anoche, Brown confirmó todo con Tychus Pella y Ora Hasta aquí llegaste, amigo Chiquín Chiquín, habla Mierda ¿Cuánto tiempo llevo bloqueado? Alex, soy yo, necesito ayuda Claro, ¿qué ocurre? Me emboscaron en los Alpes suizos y no contacto con el piloto del GO-29 ¿Estás en GAR? Mierda, voy a tardar en conseguir un helicóptero ¿Qué pasó? Estaban esperando cuando llegué Marchenko y los mercenarios de las Máscaras Doradas de Dubái Dios, tienes que salir de ahí Mira, que no te vean, busca una salida y... Bueno, te aviso cuando se me ocurra un plan Seguiré intentando localizar a mi piloto Alex, estos tipos piensan que he muerto Quizá pueda aprovecharlo y echar un vistazo ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! L ... Un listo Una Prepáritas Relativo Compártas ... arm ya ¡Suscríbete!